La dedicación de estos estudiantes que aprenden chino es evidente. A medida que Moscú y Beijing refuerzan su alianza diplomática, cada vez más rusos estudian mandarín. En esta escuela de idiomas, creada por una pareja ruso-china, el número de solicitudes se ha duplicado este año. Los dos empresarios esperan que la visita de Xi Jinping ayude a mantener este impulso. Creemos que las clases de chino en el mercado ruso son ahora una tendencia muy prometedora. Mi opinión personal es que las relaciones entre Rusia y China serán aún mejores. Somos buenos colegas y vecinos. En la agenda de la visita de tres días, la guerra en Ucrania. Xi Jinping nunca ha condenado la invasión, pero el mes pasado propuso un plan de paz para poner fin a los combates. Otro tema central de la visita, la creciente cooperación económica entre ambos países. Bajo las sanciones occidentales, la economía rusa se apoya cada vez más en la de su vecino. Con la compra de petróleo y gas ruso por parte de China y la venta de productos electrónicos y vehículos a Rusia, las transacciones bilaterales alcanzaron la cifra récord de 190 mil millones de dólares en 2022. A pesar de estos lazos, las empresas chinas difícilmente pueden permitirse dar la espalda a los mercados europeos y estadounidenses. ¿Está China dispuesta a sacrificar su capacidad para comerciar con Occidente, para construir su papel como le gusta hablar de sí mismo, como un actor internacional responsable? ¿Está dispuesta a sacrificar eso en interés de Moscú? Más cerca de Moscú que de Kiev, China se enfrenta a un acto de equilibrio en el conflicto. Estados Unidos y la Unión Europea han acusado al país de pretender suministrar armas a Rusia, lo que Beijing ha negado.